Unive, una universidad innovadora que durante más de 30 años ha forjado líderes con un modelo educativo de vanguardia, profesores de excelente formación académica y tecnología de punta, tiene la oferta educativa más atractiva para ti. La oferta académica de Unive cuenta con importantes carreras como administración de empresas, arquitectura, comunicación publicitaria, diseño de interiores, derecho, educación inicial, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería en tecnologías de la información y la comunicación, mercadeo, administración de empresas turísticas y hoteleras, medicina, odontología, psicología con las misiones de clínica escolar e industrial y dos carreras impartidas en inglés como son Bachelor of Business Administration, BVA y Bachelor of Science in Civil Engineering, BSCE, junto a la Florida International University. A través del programa Unive Estudios Internacionales realizamos intercambios estudiantiles con más de 55 universidades extranjeras afiliadas en 16 países como Francia, España, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Colombia y otros. En consonancia con su calidad educativa, Unive cuenta con una moderna infraestructura con centros de práctica para cada carrera, laboratorios, salones de videoconferencia, salón de estudiantes, gimnasio, enfermería, economato, cafeterías y otras áreas ideales para tu completo desarrollo. Acompañamos al estudiante apoyándolo en su formación integral a través de nuestros programas culturales y deportivos, consejería y orientación. Estudiantes y egresados también participan activamente en las jornadas organizadas por nuestra Bolsa de Empleos, que cuenta con más de 300 empresas afiliadas, así como en los programas de desarrollo del emprendimiento, preparándose así para una carrera profesional exitosa. En nuestro recinto Capcana ofrecemos, con los más altos estándares educativos, programas de grado y posgrado en turismo y negocios, una escuela de idiomas y el programa Española, este último dirigido a extranjeros que desean aprender el idioma español. Nuestros egresados son líderes que impactan positivamente en sus comunidades, lo que fortalece el compromiso de UNIVE con las futuras generaciones para formarlos como profesionales altamente capacitados que contribuyan al cambio de nuestro país y el mundo. Te invitamos a vivir la experiencia UNIVE. UNIVE. Forjando líderes. 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 UNIVE. Forjando líderes.